Milagros. Milagros es una chica de casi 30 años. Es una joven monja, es de novicia. Que lleva 8 años en un campamento cristiano, un campamento de verano, que es una monjita muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Muy alegre, muy vital. Es graciosa sin querer serlo. Un poco miedosa, asustadita, buena, hasta decir basta, ya no seas tan buena, por favor. Y es un personaje dulce, con un corazón enorme. Que le cabe en el pecho, que no le cabe en el pecho. En la boca. Milagros es una... Pesada. Pesada. Es una buena, Sara. Milagros, de verdad, es más buena. Y tiene muy buena relación con las niñas, porque las conocéis hace mucho tiempo y tal. Quiere no a ellas, a todas las niñas del campamento. ¿Vosotras más? A vosotras hay mis favos. ¿Vosotras favos son mis favoritas? Pues encantados. Y las quiere muchísimo a ellas, intenta... Se lleva bien con ellas, ellas hacen con milagros lo que quieren. Se aprovecha mucho de ellas. ¿Te va? Sí, se va a aprovechar muchísimo. Pero de repente como que llega una edad en la que ve a las niñas, que ya no son tan niñas, y se le plantea el tiempo perdido, quizá, o no perdido, pero se lo plantea. Luego también tiene como referencia la madre Bernarda, que es más mayor, que lleva toda la vida en esto. Entonces como que ve los dos puntos y se replantea qué quiere, qué no quiere, si realmente es feliz, si realmente le llena. Decide que con todo el miedo, con toda esta inseguridad que tiene, es más fuerte al final todo este sentimiento, todas estas ganas de hacer, que todo el miedo, todo el pánico, eso, que es lo que le han hecho al final del libro, está en un sitio. Me gusta que sea una mujer valiente, una mujer que de repente, en una época en la que ella tiene todo como muy asentado, romper estos moldes o salirse de ahí hay que ser muy valiente. Al final alguien que se crea a sí mismo cobarde o que tiene muchos miedos, al final somos más valientes de lo que creemos. Es que es increíble, es una monja buena, tierna, es divertidísimo lo que hace. Yo aprendo de ella todos los días muchísimo, es increíble. A mí me encanta, yo estoy enamorada de mi personaje. Tirolina, Tirolina, Tirolina. Tirolina, Tirolina, Tirolina.